Tenemos que tomar, fíjense ustedes, en la carrera loca entre el trabajo, el salario y el capital, nosotros tuvimos que ir a la emisión de dinero para poder respaldar las misiones socialistas, la construcción de viviendas, para poder respaldar el sistema de bonos, de los carnés, de la patria, para poder respaldar los aumentos bimensuales de salario, de ese estatique, ¿verdad? En una carrera de protección, buscando un punto de inflexión para un cambio como este. Yo diría, así es la vida, nos tocó jugar así. Nos tocó, pido, solicito excusas, Ernesto, porque tengo una gripe fuerte y yo soy alérgico y me pega fuerte, ¿ves? Y entonces aquí hay un aire frío que entra que me está poniendo peor, pero déjenlo así porque si no... Retomo, compatriota. Nos tocó jugar así. Ahora nos toca jugar de otra manera. Y tenemos que ir a una disciplina fiscal prusiana. Y eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico. Y sustentar la emisión de dinero como lo vamos a sustentar en la producción de riqueza, de petróleo, de oro, turismo, exportaciones no tradicionales. En los tributos internos que se recogen, recogerlos con mayor capacidad, mayor eficacia. Y además, voy a entregar a la soberana Asamblea Nacional Constituyente. Gracias a Dios tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que acompaña y apoye con toda su fuerza histórica, la Constitucional y Legal, este programa de recuperación económica. Además, vamos a mejorar un conjunto de mecanismos de recaudación. Y ampliar un conjunto de mecanismos que ustedes deben de conocer. Muy importante. Los próximos días tenemos que explicarlo. El martes, el vicepresidente de Economía, Tarete Laisami, va a participar en sesión plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente para llevar este conjunto de leyes para su reforma y establecer el nuevo sistema tributario y fiscal para el programa de recuperación económica La Nueva Venezuela. Materia fiscal. La reforma tributaria persigue el incremento de la recaudación para disminuir el déficit fiscal y evitar el deterioro de la capacidad adquisitiva de los ingresos fiscales. Vamos a la meta déficit fiscal cero. Nos veremos las caras. El día que llegue déficit fiscal cero, por la vía sana, por la vía del ahorro, por la vía de la generación de riqueza, por la vía del tributo, por la vía del funcionamiento de la economía. Estamos claritos. Estamos claritos en este tema. Hoy estamos más claros que nunca, presidente del Banco Central, doctor Cali Tortega. Hoy estamos más claros que nunca sobre la necesidad de una disciplina fiscal estricta. Y ustedes saben que cuando nosotros tenemos claro un camino, lo hacemos. Y esto va a ser para bien de las cuentas del país y del funcionamiento de la economía. Y va a tener un impacto tremendo en el proceso de control, disminución de la inflación, de la hiperinflación criminal que nos han impuesto. Sobre el impuesto al valor agregado, vamos a proponer aumentar la alícuota en cuatro puntos porcentuales, al 16% de todos los bienes suntuarios, manteniendo las exenciones de bienes y servicios esenciales para el bienestar del pueblo, manteniendo todas las exenciones que ustedes saben para la protección de nuestro pueblo, en su alimentación, en su educación, en la vivienda, en salud, todas las exenciones. Pero vamos a un cobro más específico y ampliado de todos los bienes suntuarios, a pechar los bienes suntuarios. Igualmente, el cambio del impuesto al fisco cambia su periodicidad para hacer la recaudación más rápida en tiempo real y que ese dinero fresco entre a refrescar las arcas públicas y se convierta en inversión, en vivienda, en salario, en salud, en carne de la patria. Quiere decir que vamos a cambiar la periodicidad de quincenal a semanal. Igualmente, se establece en el impuesto sobre la renta, el pago de anticipos del 1% sobre las ventas diarias de los contribuyentes especiales, con excepción del sector financiero asegurador, que será del 2%. Aquí está más redactado, con excepción no. Y en el sector, ¿verdad Ernesto? Ernesto es semántico, lingüístico. Y en el sector financiero asegurador será del 2%. Se fija el rango para el pago de anticipos mensuales por concepto de impuesto sobre la renta entre el 0.5% y el 2%. Esto nos va a dar una recaudación más amplia y sana, necesaria. Y va a influir en la masa monetaria que circula en la economía. Todo esto hay que explicarlo muy bien a nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene que convertirse en un experto en economía, en nueva economía. En economía productiva, humanista, que pone al ser humano, a la sociedad en el centro. En economía para la vida, para el vivir viviendo. El pueblo tiene que convertirse en experto en toda esta materia. A veces son detalles que se quedan en nosotros, o se quedan en los técnicos, en los expertos, pero no llegan a un pueblo. Y debemos rendir cuenta de esto, cuánto recaudamos cada mes, como rendimos cuenta en general del impuesto sobre la renta. Cada uno de estos elementos, y cómo eso benefició a la economía, recogiendo circulantes, cómo benefició la inversión. Igualmente, sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras, se fija un rango de entre 0 al 2% para el universo de contribuyentes especiales, exceptuando al sector industrial necesario para dinamizar la actividad productiva nacional. Esto es que vamos a pechar de manera directa a 133 mil contribuyentes especiales, que son los 133 mil ricos de este país, multimillonarios de este país. Eso creció, eran 30 mil, ahora son 133 mil. Para que ustedes vean, es el efecto del modelo capitalista ultraliberal que nos han impuesto por debajo, en silencio, y se ha ido tragando la vida nacional. Vamos a pechar en tiempo real esta riqueza de estos 133 mil contribuyentes, protegiendo de manera muy especial a los sectores de la industria, del sector industrial, del sector productivo.